Acá les quiero dejar una idea para cuando tengan que salir a la ruta los días de mucho frío en moto y es, estos guantes que se llaman térmicos o primera piel arriba de esos ponen un guante de estos de látex que usan los médicos que se venden en la farmacia para que conserve el calor y arriba de este ponemos el guante propiamente de moto hagan la prueba, fíjense que no afecta para nada la movilidad y es increíble lo mucho que conserva el calor hay que tener en cuenta que un guante de invierno de los de buena calidad están muy caros y no todos podemos darnos el lujo ese así que les dejo esta idea, espero les sirva, hasta el próximo video